bienvenido gente linda a un nuevo programa a un nuevo vídeo en el canal de dating gamer y hoy miren se acuerdan pacman bing pinky inky clay si los cuatro fantasmas más famosos de los videojuegos y quien la estrella el pacman que cuando come su poder puede comerse a los fantasmas para aquellos hay mucha gente joven que no sabe qué es el pacman pero es un juego de toda la historia 1980 fue lanzado por el nanco y midwatt games vamos a jugar un poco lo primero que yo aconsejo hacer es esa t no soy un experto jugando el pacman pero las t son los más difíciles vieron que hay una t ahí un poquito más arriba y otra arriba eso lo más difícil del juego la idea es comerse todos los puntitos y cuando nos vemos muy acosados comer la pastilla de poder para poder comernos a los fantasmas los fantasmas los comemos vuelven a su casa entre comillas que es el centro de la pantalla y vuelven a aparecer de vuelta y otra vez a correr de eso se trata en un túnel vamos si lo vamos a lograr estas partes acabas me poco como los cuatro sí sí vamos 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 no voy a como los cuatro si hace mucho que no me como los cuatro ven con papitos sí señores vamos vamos vieron que hace como un cambio de ritmo bueno eso es importante cuando hace ese cambio de ritmo es importante también cambiar ustedes para el sentido que van hablo muy bien si jugara también como hablo muchachos vamos vamos por esta esta vamos vamos a tratar de pasar la pantalla vamos a comer nos quedan unos puntitos allá a la derecha que vamos a tratar es un juego de laberinto y se juega dos players alternados bueno estaba en todas las consolas que puedas imaginarte el pacman estaba fue un juego super famoso en 1980 así vamos bueno vamos a terminar la pantalla vamos a asegurar comemos este y aseguramos esta pantalla creo que a los 10.000 si no me equivoco si llegamos nos van a dar una vida extra vamos a ver la te como recuerden al principio la te es fundamental esta te hay abajo bueno vamos 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 a tratar de pasar esta también vamos ahí está a ver si podemos comer uno aunque sea la frutillita no mejor vamos para abajo porque la frutillita como ese eso bien 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 vamos 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 10.000 como le dije 10.000 como 3 acá me como 3 3 3 al hilo vamos a tratar de hacer allá abajo después cuando podamos vamos a tratar de marearlos acá arriba vamos a ver vamos a ver vamos a seguir comiendo acá un poquito si tengo que comer la pastilla no me queda otra esta te a ver si puedo si si bien limpiar acá genial bueno vamos 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 a terminar ya no pero me maté sol solito me maté bueno quedan dos vidas creo que esta pantalla si la vamos a terminar voy a hacer abajo que es fundamental a limpiar abajo y a esperar después para comerme alguno antes de comerme el poder la pastilla vengan muchachos estoy esperando ven y ven y ven y ven y ven y vengan uno a ver uno más uno más y me voy me voy me voy me voy termina pantalla bien bueno como les decía fue lanzado se acuerdan en bueno estaba en atari 2600 atari 5200 el family bueno computadoras comodoro 64 bueno todo lo que era spectrum plus el bueno playstation en todo vamos 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 bien Oye hace tiempo que no jugaba Bastante bien para el tiempo que no lo jugaba Y aquello que le trae recuerdos de este juego Nosotros en nuestra época Poníamos mucho dinero Jugando en estas maquinitas Que habían por todos lados Uy no otra vez Bueno me queda una vida Como es quiero decirles que bueno Que todos los sábados sacamos un video retro Recuerden todos los sábados un video retro Está bueno que comenten a ver si quieren Alguno en especial como es Suscríbanse para poder recibir estos videos Ay no 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 bien 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 Denle un like Para colaborar Increíble vieron eso Un bug Un bug Un error lo que sea Paso me salve Volví a hacer Tengo que terminar esta pantalla Tengo que terminar esta pantalla Corramos Corramos Muchos puntos para terminar Pero bueno vamos a intentar Vamos a intentarla Después lo que paso Tengo que terminarla Tengo que terminarla Si vamos 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 No 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 Bueno gente Espero que les haya gustado El video retro de hoy El Pacman De Namco y Midway De 1980 No se olviden de darle un like Si les gustó el video De suscribirse Para recibir el próximo video El sábado que viene El retro Los viernes tenemos War Turner Que es un juego de guerra De aviones y de tanques Y hacemos ahí Un gameplay con parodia Para divertirnos un rato Y el domingo Mañana Vamos a como es A sacar una serie De los Sims También parodia Divertida Hay con una historia Que esperemos que les guste Y que es un video Para una serie Para pasar el rato Y divertirnos un poco Bueno gracias Gracias por estar ahí Los quiero Los quiero Los quiero Muchas gracias por estar Chau chau Chau